Más allá de todos los cambios que hice, fue buena la práctica. Mantenés a Juárez, mantenés a Sufi, ¿te quedaste conforme con el último partido que jugaron ellos? Sí, la verdad que sí, hicieron un muy buen partido hasta que, bueno, se cansaron. Pero la idea es tratar de poner un equipo siempre, pero por una cosa o por otra no se puede. Pero sí, me fui muy conforme el partido pasado con ellos. Quedan cinco finales, Jairo. ¿Cómo se encara esta recta final? Digo, más allá de lo que es lo futbolístico. Y no te podés descuidar, tenés que estar con todos los sentidos puestos en lo que va a ser este encuentro. Y bueno, uno antes te puede decir un montón de cosas de lo que tenés que estar, después lo tenés que poner en práctica. Ojalá que lo podamos hacer y de una vez por todas despegar, que eso es lo que nos falta, no podemos arrancar. Pero bueno, yo le tengo toda la fe del mundo a estos chicos porque uno los ve día a día. Y la verdad que estar en esta situación, ya le he comentado, el que vivió esta situación únicamente puede contar lo que pasa por la cabeza de uno. Y a veces eso es contraproducente para uno. La ansiedad de querer salir, el apresuramiento de querer salir de esta situación, el descenso, me hace recordar al 94, 95, 96, 97, 98. Que vivía pendiente de que el otro gane, no pierda su memo muy parecido. Desgastante, desgastante al máximo. Pero trato de tener la cabeza bien fría para pensar porque si no se hace muy difícil. Jairo, lo de Callejo en lugar de Córdoba es táctico, digo porque también estaba Martiñones. Sí, la idea es buscar algún jugador parecido a Matías con la rapidez por ahí para salir. Necesitamos porque el tanque por ahí, si bien es rápido cuando arranca, pero necesitamos otro jugador para tener descarga y para ir por afuera. ¡Gracias!